Entonces una vez terminan ustedes sus alimentos pueden venir a relajarse a este banco el cual tiene una vista maravillosa, impresionante ustedes están viendo al infinito y más allá Hey que tal como están mis amigos del YouTube sean bienvenidos a una nueva edición de Ocurrentemente Carlos donde por supuesto yo soy Carlos Es un verdadero gusto amigos poder estar compartiendo una nueva aventura con todos ustedes pues ustedes ya sabrán desde el video que hice de la ciudad de Berlín pues estoy alojándome en esta ciudad, en esta bonita ciudad un clima muy favorable, muy sabroso lo único tenemos bastantes miradores pero casi siempre pasa muy nublado porque no falta la lluviecita y eso es bueno porque de alguna manera pues los cultivos sí lo agradecen también ya hice video en alegría de las 100 gradas yo creo que antes de este video va a salir este digamos que sería la parte número 2 de Berlín pero esto pues trae una sorpresa bastante grande amigos este día me encuentro grabando en un lugar muy bonito que pues al paso yo veía y me pareció bastante bonito porque es un restaurante restaurante dicen algunos a mí no mucho me gusta la palabra restaurante mejor pongámosle restaurante entonces estamos acá es restaurante Santa Fernandita con un paisaje, un divisadero muy hermoso, muy bonito ahorita justamente se está desintoxicando visualmente el ambiente las nubes están dispersando es muy probable que podamos verlo pero lo que me encanta de este lugar es que mientras usted está comiendo mientras usted está departiendo puede estar comiendo y disfrutando de la belleza de la vista que este lugar pues ofrece entonces queremos hacer esto nosotros queremos, quiero mostrarles amigos porque realmente esto pues yo lo hago en el futuro ustedes se dejan venir en el futuro ustedes deciden que van a venir a estos lugares pues sería bastante bonito que ustedes ya tengan una idea una referencia de qué lugares visitar y pues este es uno muy bonito ahorita vamos a ir a tomar mesa porque hicimos nuestro pedido y vamos a documentar la vista bueno, hay algo también que bueno, el restaurante ofrece mesas en la parte baja que igual pues tiene el mirador bonito y también tiene otro que está en terraza o sea, en una segunda planta y eso hace la experiencia mucho más hermosa porque estamos aún más alto así es que estamos acá en restaurante Santa Fermina parece que me había equivocado pero es Santa Fermina aquí se los corrijo amigos vamos a ver qué tal y cómo nos va en esta bonita experiencia ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces amigos nosotros hemos pedido venir a comer a la parte de arriba Es decir la terraza Vamos a ver que tal la belleza de vista Vista impresionante la que tenemos de acá arriba Estamos entonces acá ya en la mesa Por ende pues ya podemos quitarnos la máscara La mascarilla o la careta Ya sea como ustedes le digan Es un lugar bastante bonito Los precios muy accesibles Bueno yo pedí un plato de 8 dólares Bastante bueno Creo que voy a quedar muy satisfecho Pues esto es de referencia para ustedes Que quieran venir a disfrutar en estos lugares Que quieran venir pues de repente ustedes digan Oh yo quiero ir a conocer Berlín Entonces se les hace mucho más fácil Ya cuando pues se les ha puesto ahí Alguna referencia de algún lugar al que llegar De repente donde poder ir a comer Donde llevar a la familia Este es un lugar bastante bueno Precios bastante accesibles como les digo Y una vista impresionante Que es lo que hasta ahorita me tiene Pero encantado A mi me gusta la montaña Me gustan las vistas Y esto pues llena totalmente mis expectativas Así es que vamos a entrarle a la comidita Provechito amigos Realmente amigos está bastante rica la comida Una carne muy jugosa Muy suave, muy blanda Y tenemos este acompañamiento acá Que es una salsa agridulce Que le da un toque bastante rico a la carne Entonces acá yo les muestro Provecho amigos Provechito Una buena opción Para los que visitan este lugar Provecho amigos Provecho amigos Amigos, creo que voy a quedar como mentiroso Los que ya vieron el video de Berlín, el mirador de Berlín Recordarán que yo les hablaba de fumarolas Las cuales pues es cierto que sí las hay Pero en ese momento desde el mirador se lograba ver una Lográbamos divisar una chimenea, un humo Y resulta que ahora que estoy acá Estoy viendo esa mentada fumarola Fumarola Entonces donde ese se encuentra Estoy viendo que hay como un beneficio Hay como una fábrica de algo Es muy probable que hacen algo ahí O sea, algo construyen Y no sé si queman algo Pero es que es demasiado blanco el humo Vean por ustedes mismos Bueno, voy a acercar ahí la cámara Para que ustedes vean Todo eso es un beneficio Y el humo sale exactamente de ahí A no ser que haya un cráter o algo No es más que, no sé Algo están construyendo, pienso Entonces, porque si ustedes ven si todo eso es como un beneficio O es como una fábrica de algo Y cabal es ahí donde está saliendo el humo Entonces, no sé amigos Yo no quería mentirles Nunca me gusta mentir Pero no le encuentro otra explicación Entonces, una vez terminan ustedes sus alimentos Pueden venir a relajarse a este banco El cual tiene una vista maravillosa Impresionante Ustedes están viendo al infinito y más allá Bastante bonito este lugar Por ahí, no sé si ustedes pudieron ver Que también en la parte de abajo Hay mesas Donde si quieren estar al aire libre Pues se lo pueden hacer con toda confianza Con toda seguridad Y está bastante bonito el lugar Entonces, así va la cosa También me estaba comentando por ahí Una de las personas que trabajan en este lugar Es que, pues acá se trabaja De lunes a domingo De 10 de la mañana a 8 de la noche Y pues, igual Pues cuando esto está despejado Se mira una belleza impresionante Ahorita, como les digo Se ve como un poco grumoso Porque, pues el clima está un poco Como que quiere llover Quizás no tardará en caer la lluvia Pero en la noche también Me dice que se ve impresionante Se ve magnífico la vista Y pues, es un lugar bastante bonito Esto de Berlín Esto queda en Berlín Queda unos metros antes del centro de Berlín Entonces, si ustedes vienen Sobre la calle que ya conduce a dicho lugar Antes de llegar a Berlín Ustedes ya vénganse pendientes Y justo van a ver Que el restaurante Van a ver las mesas Y que dan al infinito Dan allá al horizonte Espero les esté gustando el video Vamos a hacer unas tomas Vamos a sacar otras tomas Para que ustedes vean La belleza de este lugar Y amigos, con esta impresionante belleza Con esta pues hermosa vista Vamos a concluir este video Espero les haya gustado Si es así, pues dejen su like Dejen su comentario Y por favor, amigos No dejen de suscribirse al canal Para poder hacer esta comunidad Mucho más grande Así es que amigos Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau